Estoy trabajando el tope de horas que me dan, que son 60 a la semana, sin ningún día de fiesta. Y así, descontando los gastos y tal y cual, no llego ni al salario mínimo, limpio. No llego ni a mil euros, trabajando 60 horas. Y yo cuando me metí un globo, yo ni sabía lo que era globo, yo ni me había fijado en las mochilas amarillas ni nada. Es entonces cuando me di cuenta, eso, pues que éramos ya falsos autónomos en el mundo este digital de reparto a domicilio. Ya me di cuenta que había más empresas, conocí a la plataforma sindical Raiders por Derechos, que llevaba más recorrido a nivel del Estado, sobre todo en Barcelona, Madrid, Valencia. Y entonces ya me informé más de lo salvaje que era este sistema y cómo en otros sitios estaban organizándose. ¿Trabajas para otras empresas que no sean globo? No, yo no. Yo solo trabajo para globo. El pasado 7 de mayo, un juzgado de lo social de Bilbo declaró que la relación entre globo y sus casi 300 trabajadores y trabajadoras en una relación laboral con todos los efectos legales que ello supone. Al final lo que viene a decir la sentencia del juzgado de Bilbo es lo que dijo el Tribunal Supremo hace unos meses y es que los trabajadores de globo no son autónomos, sino que tienen que ser contratados por la empresa globo de manera, ¿no?, pues como trabajadores por cuenta ajena y tienen que tener los derechos laborales que recoge el Estatuto de los Trabajadores con la cotización a la Seguridad Social, tienen que estar dados de alta y tienen que tener sus derechos, sea los que marca el Estatuto o lo que esperamos luchar aquí, que es lo que diga el convenio de hostelería, ¿no?, con sus descansos regulados, con su tiempo, sus calendarios, sus horarios y sobre todo con un reparto del tiempo de trabajo establecido con unos criterios objetivos y no como lo hacen hasta ahora con ese algoritmo de la aplicación que de una manera muy perversa reparte el empleo según le conviene en los momentos específicos a la empresa y con criterios muy subjetivos que son los que marcan los clientes en muchos casos, ¿no? El 11 de mayo se ha aprobado finalmente la ley Raider, ¿en qué consiste? ¿Qué mejoras traerá? La ley, hay que decirlo, que lo único que hace es recoger lo que las sentencias están diciendo, es decir, que los trabajadores de globo son trabajadores por cuenta ajena, no es ninguna novedad. Es cierto que, bueno, que los Raiders se han convertido en un hito, que las peleas a nivel del Estado español de los Raiders han sido importantes y también se confiaba que este gobierno que se dice de izquierdas y progresistas utilizara el poder legislativo que tiene para en la ley ir mucho más allá, ¿no? Es cierto que la ley a partir de ahora lo que va a hacer es que cualquier Raider que entra a trabajar en una empresa tenga contrato desde el primer día y no tengas que ir en tribunal a pelearla, pero se ha quedado muy corta, muy corta, sobre todo por varias cuestiones. La primera es porque entendemos que los Raiders son parte de lo que el capitalismo digital quiere, que es la expansión de este modelo al resto de sectores y esto es fundamental. Los Raiders han sido la cabeza visible de la que viene. No recoge ningún tipo de retroactividad al hecho del fraude continuo que estas empresas han hecho, con lo cual la ley hace que salga absolutamente impunes de todo el fraude hecho a la seguridad social, ¿no? Esto en Italia sí que hicieron que, bueno, a través de multas las empresas tuvieron que pagar los millones que no habían pagado con recargo a la seguridad social y el Estado español ha perdido esa oportunidad que luego va a ser revertida en los servicios públicos que nosotras vamos a utilizar, evidentemente, ¿no? Y además no limita la subcontratación, deja la puerta abierta. Aquí también, como por ejemplo en la hostelería vemos cómo se utilizan a las Kellys, pues luego veremos cómo en las empresas de reparto qué tipo de figura utilizarán, pero desde luego que la puerta queda abierta. Tanto las sentencias contra el globo como esta ley Raider, que ya hemos dicho que es insuficiente, han llegado tras una larga lucha por parte de los Raiders. ¿Tú decidiste organizarte con otros compañeros y formar una asensión sindical de Endelab? ¿Por qué? Es importante que nos organicemos todos los niveles, que la clase trabajadora se organice para luchar por sus derechos. Está comprobado que es la única manera de que la patronal haga un poco de caso. En este caso, en el caso de Globo, ya solo entiende el lenguaje de las denuncias y de la vía judicial, pues seguiremos ese camino, pero en nuestro caso, con el respaldo del sindicato Lab, es una batalla que va a ser larga, pero tenemos todas las de ganar. Nosotros no hemos hecho nada malo, los que están haciendo algo malo son los que están defraudando millones, están haciendo el timo tres veces a los trabajadores, a los Raiders, están timando a la sociedad social y están timando a toda la sociedad, a todo el pueblo, porque esto que están dejando de pagar es cuando luego vienen los recortes en la sanidad, en educación, en las pensiones, o sea, que nos afecta a toda la población. Yo creo que la manera es organizarse, es importante la lucha y plantarle cara a esta esclavitud del siglo XXI y a todo tipo de abusos en el mundo laboral.